Música Muy buenas a todos gente y bienvenidos a un nuevo video Una nueva serie que voy a hacer sobre el PvP de Dark Souls Muchos de vosotros me habéis estado pidiendo que subiese PvP, que subiese una arena, unas invasiones Pero más que subirlas así, sin más, como hace todo el mundo Voy a crearme un personaje partiendo desde cero, es decir, basándonos en el juego Orientado únicamente a PvP Con esto que quiero decir, obviamente, como viste en mi video anterior La memoria de alma en este juego no funciona del todo bien para lo que es el PvP, el online Dado que si nos pasamos un poco con esa memoria de alma Nos van a meter con gente, nos van a meter a luchar contra gente Con mucho más nivel que nosotros, mucho mejor equipada En fin, ya sabéis, y está muy desigual todo el tema ese Está muy roto el tema de PvP La forma más normal de hacerlo es creándose un personaje orientado a PvP Es decir, consiguiendo una arma y una armadura de late game, de final de juego Para mejorarla a tope Y manteniéndonos en el nivel 150, que es la meta por ahora, a día de hoy Del online, de Dark Souls Así que como vamos a empezar un juego nuevo, al llegar al nivel 150 Tendremos nuestra memoria de alma ligada a ese nivel 150 No tendremos muchas más almas conseguidas que nuestro nivel Con lo cual nos permitirá hacer un PvP más o menos estable Así que vamos a crearnos un nuevo personaje Y también, obviamente, y hago esto Porque yo como realmente no he tenido una guía en mi canal de Dark Souls La primera fue una primera toma de contacto Ya viste, me salté muchas cosas Iba un poco así a lo loco Y la segunda vez que subí a Dark Souls fue para conseguirme el anillo del conquistador El cual fue más que nada un speedrun Porque también me salté muchísimas más cosas incluso Así que ahora esta nueva aventura la vamos a hacer Medio guía, medio personaje orientado a PvP Vamos a intentar conseguir una armadura para PvP Y una arma para PvP Así como hacer una build para PvP Que la voy a basar un poco en destreza Para que os voy diciendo poco a poco lo que voy a ir haciendo con el personaje Y así este va a ser nuestro personaje de PvP Que vais a ver como más adelante se convierte en una maravilla El nombre No le hagáis mucho caso a los nombres que le ponga Porque son cosas muy zenmias Y ya está Perfecto Lo vamos a hacer mujer Esto... A algunos les parecerá guapa, a otros fea, da igual ¿Qué clase me cojo? Creo que me voy a coger... Si voy orientado a... Sí, orientado a destreza Cojo una espada china Materia de curación mismo Y como esto lo tengo todo Pues completar creación Sí Bien Perfecto Con todos los objetos Y esta va a ser nuestra personaje en PvP Vamos a verla progresar poco a poco Conforme vamos pasándonos el juego Y vais a ver como... Como he dicho Poco a poco se va a convertir en una máquina de matar después Ya lo vais a ver Vamos a cogernos los objetos Y listo Esto va a ser... Una guía de Dark Souls Con un personaje orientado a PvP Así que vamos a empezar Nunca me he cogido un... Unas espadas duales Ni en Dark Souls 1 ni en 2 En Demon's Souls de hecho no había apenas... Forma de llevar uno bueno Y... Realmente porque nunca me ha gustado No es porque sea más o menos efectivo Sino porque nunca me ha gustado Pero bueno Para que nuestra build vaya orientada más a destreza y demás Que realmente El problema de un personaje La diferencia entre un personaje PvE y PvP Es que en PvE Vamos a ir mejorándonos la arma y armadura Orientada al juego en sí A pasarnos a los jefes lo más rápido posible Y matar a los bichos lo más rápido posible En PvP Un personaje PvP Vamos a tener que guardarnos Las titanitas y demás Para cuando lleguemos a las armaduras Que realmente vamos a querer Para endgame Obviamente un PvP No se puede... No se puede entrar a un PvP Pretendiendo ganar un PvP Un cualquier duelo Con un personaje así De base Con una armadura sin mejorar Una arma sin mejorar Una arma de base Tampoco no Para intentar ganar un duelo PvP Hace falta entrar con las armas mejoradas A tope A más 10 A más 5 Y una armadura también mejorada A tope A más 10 A más 5 Así que eso es lo que vamos a ir a orientar Ahí nos vamos a guardar las titanitas Para llegar a esa meta Y las estadísticas Que bueno las estadísticas No son tan... Eh... No son tan importantes ahora mismo Porque para eso están las vasijas de alma Para cuando lleguemos al final Resetear las estadísticas Pero bueno Ya que vamos a empezar Lo vamos a hacer bien Así que como veis Vamos a hacer esto El nido de los cuervos Nos va a ser bastante útil Y bueno para la gente Que se lo haya pasado ya 30 veces El juego Pues sí Es un poco pesado Eh... Ver de nuevo Esto Ver de nuevo Todo el recorrido Puerta por puerta Y cosas así Pero como esto Yo también lo quiero encaminar Como ya he dicho A una medio guía Para gente que acaba de empezar el juego O quiere hacerse un personaje PvP Y demás Pues lo voy a hacer Metiéndome en todos los sitios Aparte me interesa Ganar todas las almas posibles Para llegar a este En un principio Al nivel 150 Cuanto antes Cosa que si me la dejo pasar Pues no lo llegaríamos Así que voy a matar a todos los jefes Todos Voy a matar a todos los bichos que pueda Todos los bichos que se me crucen Etcétera, etcétera De hecho De aquí del principio A lo mejor me salto a alguno Que no nos dan almas a pena Pero ya a partir de la Del bosque de los gigantes caídos Ya sí que sí Voy a matarlos a todos Que nos merece la pena ¿Cómo voy a estructurar los vídeos? Pues muy sencillo Hoy voy a hacer Mayula Y voy a hacer El bosque de los gigantes caídos Para el siguiente vídeo Y empezar así con Hola Esto la jeta me va A empezar con La torre de la llama de Heide Y así poco a poco Una zona por nivel Como siempre A ver Vaya, 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 vaya El truquillo ya está En eso En tomarnos Una Gema de vida Para Que se nos ponga Se nos ponga Se nos reestablezca La salud Mientras caemos Y así nos perdamos Mucha La gente No da nada No da nada Vamos Como hoy no estoy utilizando Mucho los combos duales Porque realmente No me hacen falta En PvP No me hacen falta En PvP Si es cierto Que merece la pena Pero así Ahora mismo Estoy bien Estoy muy bien Así que continuamos Y llegamos a Mayula Ahí está Ya empezamos con las señales Por todos lados Juego en online No cambia mucho Es decir Me podrán invadir No creo que me puedan invadir Todavía Pero bueno Tampoco No voy a invocar a nadie Invocaré a los NPCs Del propio juego Pero que tampoco No sé Ya Según vea Y vamos a empezar Cogernos los objetos Dejamos poner Aquel camino Para después Dejamos la zona esta De tirarnos a por los prismáticos Y demás Para después también No es que me lo estoy dejando En plan ¿Te has olvidado de? No No Simplemente me lo estoy dejando Para después Para la segunda vuelta Creo que será No segunda vuelta Sino para el segundo vídeo Cuando vuelva Después de matar al gran gigante Al último de los gigantes Será cuando Recojamos esos objetos Este es el mercader El cual vamos a comprar En la llave ahora mismo A Melentia Cuando la tengamos En orden Vamos a conseguir Esta gema de vida Vamos a conseguir El primer fragmento De frasco de estos Para llevar Ya encarar El bosque de los gigantes Caídos con dos frascos de estos En vez de uno Y en fin Recoger los objetos De aquí Los básicos de aquí Vamos con los huesos Del regreso El pacto de los campeones El pacto de los campeones Tenía pensado hacerlo ahora O sea Ir con este pacto así Hacerme el juego Pero realmente Como también quiero ir un poco rápido Meterme en todas las áreas Todas las zonas No saltarme nada Pero ir un poco Ligero No lo voy a hacer así Porque Por un lado eso Me va a retrasar un poco Y si me mata Y demás Me va a retrasar Y por otro lado También pensando En que voy a hacer Voy a hacer Los secret soul De los pactos Y ahí entrará Ese pacto Con lo cual Ahora mismo Tampoco me hace falta Entonces A ver Vamos a conseguir El anillo De los centíneles azules Venga 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 Muy bien Todo correcto Me parece perfecto Todo lo que dices Venga 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 Ahí está Unirme a la cinta Sí Me uno a la cinta Perfecto Fijaros Que Estamos en el segundo DLC Y nos dice esto Esto con los DLC Va cambiando Ahí montamos la zona Del segundo DLC Y esa es la muerte Por eso he dicho Que la actual meta Es 150 No se sabe si Más adelante Se cambiará Pero por ahora 150 Vamos a poner El anillo Y entramos En el pacto Nos cogemos esto Creo que estaba buscando Antes Hablamos con El heraldo Y nos vamos Nos encaramos Rápidamente El Está allí El bosque De los gigantes Caído Muchas gracias Muchas gracias Y muchas gracias Venga Hola Ahí por no Venga Puedo subir de nivel No puedo subir de nivel Todavía Entonces Mejoramos frascos De esto Y nos vamos Listo Bien Vamos a poner Frascos de estos Aquí que tenemos Bueno Nos sentamos Para reparar La cimitarra Esta Y listo Vamos Este set Me va a servir Bastante Bastante Yo creía que Me va a servir Para tanto Pero Puede estar Bastante interesante Hacemos la vuelta A esto Empezamos a cogernos Los primeros cofres Una oxidada También me he dejado Una titanita En el cofre Del mercader De aquí De Mauli De Mayule Pero bueno Como digo A la vuelta Cuando matemos Al último de los gigantes Usamos la hoguera Volvemos aquí Ya Hacemos que el herrero Entre en su herrería Cogemos ya la titanita Cogemos también Todo El arco largo Donde está el herrero Y ahí dejaremos el vídeo Así que vamos 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 Esta zona Veréis Uy Cuanta prisa Te estás dando Claro Porque esta zona Es muy básica Ya no tiene nada De especial Seguimos cogiendo Cofres Más efigias humanas Siempre vienen bien Y vamos a enfrentarnos A los primeros Ya no muertos Equipadillos Bosque de los gigantes Caídos Y vamos a ver Cuantas veces nos matan También es cierto O sea esto cada vez Que te pasa el juego Un reto nuevo Porque a ver Cuantas veces Cuanto aguanto Sin que me mate Ni una vez Y como ahora No voy a poner Ningún anillo No voy a poner Ni del conquistador Ni del otro Ya es ver Perfecto Cogemos aquí Tuque Ala No me gusta el ser de movimientos Que tiene la lista Pero bueno La hoguera Mucho cuidado ahora con el arquero Que es un buen Franco tirador ¿Dónde ha tirado esa flecha? La está tirando al azar Otro menos Otro menos El cuchillo arrojadizo Viene muy bien ahora Para el principio del juego Vale Aquí ha muerto alguien Seguramente que haya venido Por el objeto No se haya dado cuenta De que aquí hay un Uno muerto Se le haya levantado Y lo haya reventado Seguramente Y vamos a El caballero de Heide El caballero de Heide Lo vamos a matar Obviamente Queremos su espada Este sitio es complicadillo Porque tenemos allí arriba Un arquero Tenemos bastantes No muertos Pero bueno Vamos directamente A por el de arriba Por el arquero Usamos aquí Como tengamos muchas Gemas de vida Así que aquí Ahora lo he comido Por lo servido Tenemos muchas Gemas de vida Creo que excesiva No me da nada No Mierda Ostras Por no saltar ¿Cuánto iba a aguantar yo Sin morir? ¿Cuánto? Bueno, estoy al lado Estoy al lado O al lado Que la tengo aquí Así que venga Vamos rápido Vamos rápido Vamos Vamos Venga, recupere Venga Venga Hala Cogemos Cuchilla roja 150 almas Que están bastante bien De ti Bueno, a ti no voy a pasar Que luego subí la escalera Y me ha dado un susto Igual que de ti Ahí está Bueno, primera muerte ¿Por qué tengo que morir siempre? No me podéis matar Los bichos no me pueden matar Ahí está Vale 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 Hombre, realmente Como siempre digo En estos casos Me viene muy bien morir Porque recupero más almas Cosa que ahora me hace falta Comprar una piedra de cierre de faro Y que Si no me matan No No me llega la alma Para conseguirla Así que Vale Venga, venga, venga Venga, venga Iba a morir otra vez Ahí Otra de infantería Mis almas Y así Saltamos Perfecto Espada corta Usamos esto Ahí está Muy bien Usamos esto Matamos a este Cogemos Armadura Seguimos usando la gema Porque ahora Contra El Caballero de Heide Vamos a usar los frascos Para esta ruta Y ahora Hacemos así 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 Perfecto Venga Ahí está Bastante chongo Este caballero Pero No nos ha dado Ni un toque Ahora Y nos da esa espada Que nos va a servir Muchísimo 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 Ya vais a verlo después En 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 un personaje basado en destreza Es una maravilla Estamos aquí Muy bien Lo malo de estos personajes Es que no tiene estabilidad Venga Creo que lo voy a usar ya Porque total Ya tenemos ahí La torre del cardenal Perno de madera Cogemos la de esta A una mano Y Vámonos Nos seguimos haciendo fuerte Aquí Vale Bien Ya si tengo Para la piedra de faro Y para la llave de Leningrad Perfecto Perfecto Venga Tú sigues soltando ahí Perfecto Y listo Rodela La rodela Puede que me la ponga después Puede 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 Ahora mismo voy así Muy bien Cogemos esto Este señor se levanta Señor Hasta luego Y entramos A la torre del cardenal Donde no espera Melentia Hacemos así Ya hacemos así Para reparar Y aquí tenemos Melentia Venga 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 Nos vamos a comprar Piedra de faro Y eso Pues he dicho que Haber muerto Está muy bien Hablamos con ella Todo lo que nos quiera decir Vale Ya está Y vamos a conseguir El tercer trozo De Bueno El tercer fragmento De frasco De estos Esta puerta está rota O dirá que esta rota Siempre va a decir que está rota Hasta que aconseguemos la llave Pero si la rompemos así Pues ganamos Al tener que subir después Tenemos el escudo Que nos dan Grava esa de hueco Hacha de mano El equipo que tenemos Está muy bien Aquí tenemos fragmentos De frasco De estos Y ahora aquí tenemos La urna Mágica esa Que si tampoco Es decir Si te caes No importa Una bendición divina Lo mismo Yo la llamo urnas No porque Y vamos allá Para abajo Y Epa Vamos a este camino No está muerto Perfecto Ese también Lo vamos a matar ahora Ahora Hasta luego Y ya entramos Ahora Vamos a esto así Aquí a la derecha Tenemos a Kayle Pero según como tengo Puestos los vídeos Para como quiero subirlo O sea Todo esto hace una a la derecha La vamos a dejar Para después Para un segundo vídeo Dado que como este vídeo Va a ser Mayula Toda la zona de la intro Y demás Para no hacerlo tan largo En todos los vídeos Pues se va a entrar En el segundo Que vamos a hacer Una visita fugaz A A Aquí Al bosque de los gigantes Perfecto Ahora aquí arriba Tenemos dos bombas Dos bombas Que si no nos ha visto Vamos a hacer así Perfecto Ahora Ahora ¿Por qué no pongo el escudo? Porque ahora nos viene este Ahora viene Bueno A ver aquí hay que guardar Que siempre nos viene este por detrás Cogemos esto Y abre este mozuelo Ahora Ese ya se queda ahí pillado Y yo lo que quiero es que Este hombre nos tiene una bomba Aquí Ahora Perfecto Ahí Y nos abre este camino Dos Y tres Y ya está Vamos a bajar rápido Ahora Flau verde Nos venimos para acá Hacemos así Yopale Y han matado a ese Al pobre Yopale Me han dado Pues nada Es que no me gusta nada El sistema que tiene La De esta De pegar Está muerto Perfecto O sea Otra gema de vida Uff Que tenemos 20 Habéis conseguido Gemas así de primera Tenemos el escudo de madera azul Gran fecha de alma Nos venimos por aquí Bajamos Nos conseguimos Ojo A este cofre Donde está el cofre Aquí Que puede tener tanto veneno Como ballesta Como en el caso Ahora que tiene ballesta Ahí está Fragmento de titanita Y ahora hacemos así Como tengo esta Para mediorota Ping Ping Esta es una puerta Que nos va a decir siempre Que no se puede abrir Desde este lado Entonces nosotros Lo que vamos a hacer Es Venirnos por aquí Y esperar Que ya nos abrirán la puerta Unos amables señores ¿Veis? Y Ahí está Perfecto Hala Lanzalada Eso puede estar interesante Tenemos la cimitarra En peligro Oh La barda Bueno 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 Venga Anillo de vida Vale Vale Ahí está Y listo A la escalera Que nunca la encuentro Vamos a poner esto Por eso he dicho que Esto si no No hubiesen matado No sé si es aquí O es allí Aquí Voy a quitarme ya la cimitarra Voy a dejarme la otra espada Corta Y fijaros Si no Hubiésemos muerto En esa quita tonta Estos dos objetos No lo hubiésemos conseguido Y son dos objetos Ojo Los dos de la pitanita Esto nos viene De al pelo Para el late game Y el anillo de cloransi Que nos va a venir Para ser de destreza Como Anillo al dedo Nunca mejor dicho O sea El que haya muerto De esa forma tan tonta Nos ha venido de lujo Bien Ya nuestro personaje Ya va siendo Un poquito mejor Nuestra querida Soniqua Y aquí tenemos A Pate Ta 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 El cual no me gusta nada Creo que Si hay un personaje Que menos me guste De Dark Souls 2 Es Pate Ya Venga Nos metemos aquí Y vamos a luchar Aquí Y ahora hay que tener Mucho cuidado Muchísimo cuidado Creo que de hecho Voy a hacer una cosa Ta 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 Mientras llego Ahí está Vale Este muerto Y este muerto Y vamos a este Ah ya hombre Quería hacer un criticazo Por la espalda Ya te lo vas a llevar Por haberme dado Toma Bien Sigamos con nuestra tarea De conseguir objetos Tened mucho cuidado Porque si venís aquí Y queréis conseguir La viscosidad aromática Y no matáis a eso Os van a acorralar En la pared Y os van a hacer pedacitos Miro para atrás Porque no Puede bajar uno Ya tenemos El bastón de hechicero Ahora No tiene mucha estabilidad Este personaje Pero bueno Venga Te dejo atrás Pues hasta luego Paso de estar perdiendo El tiempo contigo Nada Eso es muy ilusorio No sé Yo nunca lo he descubierto Pero no sé Si será verdad No Bah Aquella zona Que es para Como digo Más adelante Y ahora aquí ya Entramos y decimos ¿Qué? Que nos quería engañar Y nos dará la saponita Señal blanca Y empezaremos su quest Empezaremos su Su historia Ahora aquí viene Creo que la parte Más difícil De todo Es de este Vamos a ver Está el truco De los tortugos Siempre que estén Que estén uno Que no estén los dos Hay más que os deja tiempo Para eso Para pegarle Los dos últimos toques Se los deis rápido Y ahora Venimos por aquí Y subimos corriendo aquí Hacemos así Y ahora Aquellos Nada Ahora Me toca Vale Vale Y vale Vamos avanzando Bastante rápido Nos matamos ya aquí Abrimos la puerta Para ya Por si nos mata Si me caigo Lo que sea Ya tenemos El atajo Hecho Directamente Perfecto Uso Bueno Voy a ir con la espada No voy a ir con la Pero creo que es suficiente Vamos a cogernos la segunda La barra Que te veo Venir muchacho Estamos combatiendo Estamos combatiendo en un sitio Un tanto Perfecto Vámonos Oh si Si Creo que voy a repararlo Todo ya Venga Ahí se escucha El de ese Que está allí Que ahora mismo No puedo cogerlo Así que venimos Para acá 3000 almas Está bien Está bastante bien Reparamos todo Y nos ponemos La cimitarra 120 La cimitarra La voy a dejar Atrás Muy rápidamente Pero por ahora La que mejor se nos La que más quita Así que Encaramos Al último De los gigantes Ay Que guapa Bueno Tenemos Humanidades De sobra A ti que te pillo Distraído Te mato Ya está Y listo No No está Peyta aquí No hemos hablado Lo suficiente con él Hay que hablar Lo suficiente con él No Hay que hacer esto Hay que hacer eso Estoy ya tan acostumbrado Siempre a ir A ir en modo Ya así Resultado Que cuando me ¿Por qué quiero Invocar a Peyt Contra el primer jefe Que es Un mantequilla Pues porque así Empezamos su cast Siempre y cuando Sobreviva O sea Ahora me preocupa Mucho más que sobreviva A que sobreviva yo Así que Vamos a empezar A quitarle vida ¿Para atrás? Bueno Sí, así Ahí está No Me pilla Joder A ver Que me quite De en medio Que se mueva No Ahí está Ha quitado bastante vida Pero nos da A nosotros A quitarle bastante Ahora que vamos a arrancar el brazo Y cuando lo matamos Perfecto Perfecto Menos más Peyt Menos más Y la llave Del soldado Listo Tien mil almas Y bien Vamos a ir a Mayula Vamos a coger la ticanita Vamos a meter a Llingrass En su taller Y vamos a acabar el vídeo Ya Primer vídeo Vamos haciendo fuerte Aquí a Zunico Ahora mismo Ahí a ver Hola muchachos Perdona Es que lo haya dejado antes así Para el segundo vídeo Como he dicho Hacer una visita Fugaz A aquí Y encarar la torre De la llama de Heide Para matar al Último de los dragones Al último Al jinete dragón Ya estoy ya con los últimos Y así que sí Ahí está Le abrimos su jaula Leningrass Nos cogemos el arco Que nos va a venir de perlas Vamos a ir unos cuantos niveles Va a ser en vitalidad Y en destreza Y en fuerza Y ya está Perfecto Vitalidad Porque siempre viene bien Fuerza Me he subido Como habéis visto Hasta el once Porque así puedo llevar Nuestra Esta Que vais a ver Lo guay que va a estar Y poco más Ya está Me cansa De 126 almas Hola ¿Cuánto cuesta? 2000 Me gustaría llevar ese Pero son 20 ¿Cuánto de la guía de plata? A mí está bastante bien Puede que lo lleve Cogemos El fragmento de titanita Y creo que ya está Vamos a hacer así Así Cimitarra Para llevar a la segunda mano La cimitarra Ya tenemos a Melentia aquí Al herrero Que se meterá dentro Cuando usamos la hoguera Cuando nos teletransportamos Es decir Si ya hacemos Hacemos así Ya está Ya está dentro Y listo Con esto Con esto Con esto acabaremos El primer video Como he dicho El segundo Ya cogeremos los objetos Que nos quedan aquí En Mayula Hablaremos con Leningrad Un poco Y haremos una visita Fugaz otra vez Al bosque de los gigantes caídos A la torre del cardenal Para terminar Y encargar Y encargar directamente La zona de La torre de la llama De Heide Espero que os haya gustado El video Y nos veremos En la parte número 2 Continuaremos Así que nada Hasta otra Hasta otra